La oportunidad para que los emprendedores del Valle del Cauca eleven sus negocios está a la vuelta de la esquina. Hasta el 28 de agosto, los interesados pueden inscribirse en la segunda convocatoria de Nido, así como en los programas de Hood eCommerce, enfocados en marketing digital y comercio electrónico. Segunda convocatoria de Nido, esta vez para 50 emprendimientos de base tecnológica que tendrán la oportunidad no solamente de compartir los 500 metros cuadrados que tenemos de espacio en Zona América, sino también van a poder contar con mentorías, oportunidades para acercarse a fondos de inversión, van a poder estar en los espacios, talleres y conferencias que nosotros hagamos y en general harán parte del ecosistema Nido. Queremos aquí incentivar a esas empresas de base tecnológica o a esos emprendimientos de base tecnológica a que se animen y se postulen, lean bien los términos de referencia y por favor llenen bien sus datos. Queremos apostarle a esos emprendimientos que ya tienen su producto listo o que están a punto de salir al mercado y apoyarlos así a crecer sus ventas, a generar conexiones de valor y sobre todo a que generen más empleos a través de un crecimiento exponencial. Bueno, los beneficiarios van a poder encontrarse no solamente 500 metros cuadrados con salas de junta, con espacios de coworking, sino también unas personas que ya han pasado por el proceso, que han tenido empresas de base tecnológica y que van a ser mentores personalizados para poder volver exponencial a su empresa. También conexiones de valor, van a poder convivir no solamente con otros emprendimientos de base tecnológica, sino también con empresarios, fondos de inversión y ángeles inversionistas. Queremos que todo esto lo aprovechen y que así podamos fortalecer nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación del Valle del Cauca. Simultáneamente, el Hood E-Commerce de la Gobernación del Valle ofrece cuatro programas diseñados para mil jóvenes y 55 mil pymes, con el objetivo de enseñar marketing digital y comercio electrónico.